Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio número 146 de Chismes de Historia y Ciencia. Y aquí estoy con mi papá, Fernando Navarro. Hola. Con mi pequeña. Hola papi, yo soy Rubi Navarro, como ya escucharon en el intro y pues hoy venimos en un día muy caluroso, ¿a poco no? De verdad que está, se siente mucho el calor, yo jamás en mi vida y pues yo tengo el doble de la edad de Rubi. Rayos. Más del doble de la edad, nunca había tenido tanto calor. Entonces, pues yo creo que no sé en dónde viva este Donald Trump, que dice que no es cierto, ¿verdad? Pero la realidad es que sí, sí está más caliente el planeta, cada vez más. Sí, es que él se la pasa con aire acondicionado. Pues yo creo, ojo, quién sé qué más hará. Pero también no entiendo de dónde agarró ese bronceado tan natural, no sé, ahí hay algo raro. A lo mejor, pues a veces el maquillaje. Ay, no creo él jamás. Bueno, pues esperando que estén chido, donde sea que nos estén escuchando, en la chamba, en el camino. Estén muy bien, donde quiera que se encuentren. Había un programa que así terminaba. Buenas noches, Nueva York. Buenas noches a todos, donde quiera que se encuentren. Así decían. Muy bien, pues a Simer, así donde quiera que estén, que la estén pasando chido. Hoy traemos un episodio de ciencia, como ya tocaba, y nos vamos a enfocar en una científica, porque también ya tocaba hablar de una científica mujer destacada, y me dices que es tu favorita, ¿no? Es de mis favoritas, es de mis cinco favoritas, pero en cuanto a la, digamos, en cuanto al tema de biología, es mi favorita. Excelente. Pues entonces vamos a hablar hoy de Lynn Margulis. O Margulis, decías que sabe, que unos dicen de una manera, otros de otra. Sí, bueno, yo siempre la, la, desde los, en los ochentas, Lynn Margulis, Lynn Margulis. Sí, pero, este, viendo un par de videos sobre, reforzando algunos, algunas, información que pudieran contener, escuchaba que decían Margulis, Lynn Margulis, dijo. ¿Qué? Quiere decir, pero es también el tema de que en inglés no existen los acentos. Sí, no puedes saber. A veces, este. ¿Cuál es la sílaba tónica? Exactamente, ¿cuál es la sílaba tónica? Correctamente. Entonces yo le llamaré Lynn Margulis, sí, porque así me acostumbré a decirle siempre, ¿verdad? Sí sabías que, ay, sí, otra vez como, como no está la tía, sí sabías que, este, hay, hay un dicho en Game of Thrones que dicen Valar Morgulis. Cada vez que dices ese nombre de ella, yo pienso en Game of Thrones, porque dicen Valar Morgulis. Es como un saludo, como en clave, este, como tipo que la fuerza te acompañe o cosas así, pues, de ese tipo. Entonces, diario que me dices ese diario, pienso en Game of Thrones, tal vez a nuestras audiencias que sean más o menos de mi edad, van a, van a verlo también así. No, puede ser. Claro, nada que ver. No, de que les haya gustado y que hayan visto la serie, ¿no? Van a decir, ah, caray, mira. El saludo de Game of Thrones, bueno, un juego de, no, un juego de tronos. Ya sé. Muy bien, pues entonces vamos a empezar con el tema de hoy. Bien, miren, vamos a empezar por un contexto básico, que es el de, el de cuando empiezan las, digamos, los procesos de, de, del conocimiento, del, de la, de donde había, de donde teníamos tantas especies. Y yo me esperaba, empezaba a cuestionarse de que, pues, que la Biblia, pues, pues, decía que Dios hizo los animales, pues, tanto en la mente de las personas estaba instalada que de repente decía, ay, voy a poner este caballito y le voy a poner rayitas y se va a llamar cebra. Y, ay, voy a poner este, pero le voy a hacer una trampotota y unas orejotes, se va a llamar elefante y así. Y que cuando hizo el ornitorrinco nada más agarró así como que pedacitos de otros animales que sobraban, mano. Y con lo que quedó, ay, ¿qué quedó aquí? Pues un castón, un pato. Luego una trompa de pato, niña. Y hizo no solamente un ornitorrinco, sino un monotrema, o sea, el ornitorrinco es un monotrema, es un, es un, este, mamífero que pone huevos, carajo. Sí, no. O sea, el mamífero es cosa sorprendente. Pero claro, no lo más, no lo más el, 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 este, ornitorrinco. En Australia, al ser un continente alejado de todos los demás, ahí se generó, este, una, solo, un, una, un, una, varios animales, pues, una, un zoológico, llamémosle. Este, una población zoológica verdaderamente muy diferente, ¿no? Muy diferente porque, no, pues, animales así tan, que están así como entre, entre los, este, chimpancés o los, o los, o los de estos animales, o los animales que, que trepan y que al mismo tiempo parece como oso, como son los koalas. El koala es un oso, o es, este, un chimpancé. Exactamente, entonces, este, de ahí que, que hay una, una, una fauna muy. Exótica. Original y muy exótica, exactamente. Que, por cierto, alguien nos escucha en Australia, aquí coméntenos como cuál es el animal más extraño que les ha tocado ver, porque de verdad, ese, ese país, bueno, continente. No, este, es, bueno, sí, es un país y es el subcontinente, es un subcontinente, es como, es como la India, es un subcontinente indio. Sí, ah, pues, pues allá sale cada video que digo, no puedo creerlo, que estoy viendo. ¿Los canguros? Ajá, o sea, los canguros, pinches arañas que parecen perros y, no, no, yo jamás, jamás podría. No, qué pinche miedo, la neta. Muy bonito y todo, pero ahí, mejor los veo en la tele, así, viendo Alan por el mundo, ay, qué padre se ve, y ya, desde la seguridad. Ah, Alan es el chavo de aquí, es Pepa, ¿no? Sí, Alan Estrada. Alan Estrada. Que no creo que nos vea, pero saludos a Alan, eres chido. Exactamente, no, no, ni yo creo, pero igual, si así fuera, o si alguno de sus parientes dice, ah, mira, te mandaron saludar en, este, chisme de historia y ciencia. Sí. Los saludan a Alan, un tipo que nos cae muy bien y que. Es chido, es muy chido. Y que muestra muchas características muy particulares y, y, como se dice, y originales del planeta, este, cosa que se le agradece. Sí, y lo hace de manera muy responsable y muy educada, o sea, porque se educa en, de cada país que va a ir, qué es lo que quiere resaltar, te habla de historia mientras está allá, o sea, no, no es nada más como de, este edificio se ve bien padre, oye. Disculpen, como Luisito, Luisito comunica, pues que, mis respetos, pero es muy diferente, Luisito. Pues sí, son diferentes. Va y te muestra y, y, pero cuando menos tiene la precaución de, de no abrir la boca delante de los, de los, este, de los habitantes que puedan a lo mejor producir algún ofensa o algo. Pero este Alan Estrada sí, 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 sí estudia, sí le mete, le mete información y sabe qué decir, qué no decir, cómo actuar, cómo, cómo no actuar, este, qué mostrar, qué no mostrar inclusive. Porque ahí está eso, hay lugares donde no puedes mostrar nada. Sí. O no puedes mostrar ciertas cosas, ¿no? Pero ponle, Luisito, o sea, sí se informa, no, no, no se va a lo pendejo, pues, pero sí son muy diferentes, a lo mejor Luisito es más enfocado en cosas como más morbosas y como más experimentales. Y Alan es, este, estrictamente darte tips de qué hacer, hablar de la historia, qué es lo que vale la pena, incluso él, él, totalmente nos inspiramos en unos videos que vimos de él para el viaje que vamos a hacer César y yo de nuestro primer aniversario. Pero, aparte de eso, pues, Alan, compatriota, chido, solo una vez he convivido con él, me cae bien. Sí, a mí también me cae bien. ¿Su papá? Ah, su papá, sí, bueno, era, era compañero de César en el Bolívar. Los dos juntos, no sé, eran el equipo. Es mayor que yo, pero, tipo, así, ¿no? Siempre, siempre me ha caído muy bien. Sí, es muy bueno. Le dicen las galletas al señor. Incluso su equipo se llamaba los come galletas. Ah, órale. Pero bueno, no sé de dónde salió lo de Alan, pero... Ah, sí, que viendo videos de Australia de Alan. Ah, ah, ah. Sí, de ahí salió. Pensé que te refieres a otra cosa. Ah, no, sí, exactamente, estamos hablando sobre Australia. Muy bien. Entonces, hablando de la diversidad de la fauna, o de la diversidad faunística, empiezan ya las teorías que empiezan a cuestionar el hecho de que hubiera habido un ser que hubiera creado todos los animales, insectos y de todas las características, ¿no? Acuáticas, terrestres, aéreas, rastreros, comen carne, comen hierba, bueno, etc. Y eso que todavía no se... Pues aún no había aquel boom, digamos, de descubrimientos de los dinosaurios, porque los esqueletos que se encontraban, pues eran interpretados de otra manera, ¿no? De que... ¿Ya pensaban que era un lagartote o qué? Sí, o se cree, porque es realmente una hipótesis, porque los chinos y básicamente los de extremo oriente tienen la super tradición de los dragones. Ah, claro. Que nunca han existido, pero que se cree que al encontrar algunos esqueletos de algunos dinosaurios, interpretaron que eran los huesos de un ser mítico, como lo es el dragón, y pues de ahí la tradición, pero igual también es una hipótesis. Es como muchas hipótesis, que le sigues una línea, sigues una línea, y de repente llegas a un callejón sin salida, ya no sabes si ir para acá, para acá, para acá, y te topaste. Y se quedaban. Quedó ahí, como hipótesis, como mera hipótesis. Entonces, ya Erasmus Darwin, abuelo Charles Darwin, pues ya era un tipo que había generado un gran avance sobre lo que él llamaba el procedimiento de cómo se generaban algunas especies, ¿no? Pero fue hasta 1859 cuando Charles Darwin, con su teoría de la evolución, pues realmente le da una serie de bofetaz a la ciencia. Hablando no en el término de que todo el mundo era terco y no quería salir de ahí, sino que era una sacudida que, donde al revés, de repente dices, ¿cómo no pudimos habernos percatado de eso, no? Y como les había comentado también en el capítulo de Darwin, fue porque Alfred Russel Wallace le escribió, mientras Darwin estaba en Sudamérica y Centroamérica, extrayendo, o más bien capturando muchas especies y verificando hierbas y todo, Russel Wallace andaba en Indonesia, en Borneo, Java, Ace, todas esas islas pegaditas que algunas son parte de lo que es el Pacífico, pues las islas del Pacífico, ¿no? Ajá. Entonces, pero llegan a la misma conclusión. De hecho, desde el 2005 está instituido que ya no hay el premio Charles Darwin, ya se llama el premio Darwin Russell. Ah, ok, ok, bueno, está bien. Porque, sí, a mí se me hace justo, se me hace lo correcto, porque en realidad Alfred Russel Wallace tuvo la... Caballerosidad. Caballerosidad, la humildad de decir, ok, ¿sabes qué? Bueno, tú quédate, tú síguelo. Sácalo adelante, yo respaldo lo que tú dijiste, yo lo respaldo. Sí. Nunca dijo, me lo copió, yo le dije, o sea, ese debe ser el comportamiento científico. El espíritu. Que no es siempre, que no es siempre así, ¿eh? No. Como vamos a comentar en este capítulo precisamente. Y el que hablamos de mujeres coincide que hay científicos a su alrededor sin el espíritu científico. No, no, si son con el espíritu científico, pero, ¿cómo les digo? Con lo ético. Muy ortodoxo, muy decir, no, 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 esto es así, cabrón, no te salgas de esta línea. En este caso, en este caso. Ahora, en este especial caso y ahorita les voy a comentar por qué. Ok. Entonces, bueno, resulta que la señora Margulis, que bueno, ella se llamaba Lynn Petra Alexander. Su papá, su papá era el señor este, bueno, Alexander obviamente, ¿no? Ella nació el 5 de febrero de 1938, justo el año en que el Tercer Reich invade Checoslovaquia. Chale. Este, bueno, lo recuerdo así porque también mi mamá nació en el año 1938 y es lo que digo, ay mamá, es que el cochino del Führer tomó, le quitó la libertad a los Checoslovaquos con el pretexto de que allá hay viviendo muchos alemanes, ¿cómo van a vivir ustedes ahí? Así como sí, así como así, ¿verdad? Diario me acordaba que mi abuelita nació en un año histórico, pero no sé por qué diario lo relacionaba con un Zeppelin que chocó y se quemó. Pero ese fue como, bueno, ese fue como el 32, 36, bueno, no me acuerdo exactamente ahorita. Y mi papá, este, nació en 1933, el año en que Adolf Hitler subió al poder. Poder de Alemania, que se hizo canciller, ¿no? Que se hizo canciller exactamente el año que se hizo canciller. Chale. Y el término correcto es ese que se hizo canciller, o sea, no es que precisamente hubo un movimiento democrático, elecciones, y pues se preguntó, con permiso. Con permiso. Entonces, bueno, en 1938, y ella, básicamente, ella nació en Chicago, y sus primeros, su primera educación fue, fue una educación científica, pero basado más en la, en la, ¿cómo se dice? En el cosmos, en el, pero ella, ella sentía que lo suyo, lo suyo, era precisamente la biología. Entonces, ella se licenció en la Universidad de Chicago, aunque estudió en una, en una escuela, bueno, en una, ¿cómo se le llama?, instituto técnico, que era, que era del gobierno, que era público, porque ella se sentía más a gusto con ellas, porque en la Universidad de Chicago era una escuela más de élite. Entonces, ella sentía que ella debería estar con los amigos que había estado siempre, y, y que probablemente influiría en su, en su, en su, en su, en su forma de, de investigar, porque a ella le interesaba mucho la investigación, que estuviera en una, en un lugar elitista. O sea, ella lo veía así, no significa que así sea, pero ella lo veía así, porque la Universidad de Chicago, pues, tenía un prestigio, pues, mucho mayor que el Instituto Tecnológico donde ella estaba, donde ella decidió regresarse, porque su papá ya la habían inscrito a la Universidad de Chicago. Órale. Ok. Entonces, ella, eh, bueno, se casa relativamente joven, se casa en 1957, bueno, ya, ya tenía sus añitos, ya, ya no pagaba tenencia. Se casó con nada menos que Carl Sigan. Nada más. Con Carl Sigan, entonces ella en ese momento se llamaba Lynn Sigan. Lynn Sigan, ella, y ella estudió, este, una maestría, eh, en Estados Unidos, en, en Wisconsin, este, en un, eh, pero ya en una orientación en, de, en biológica. Y ella, ahí se dio cuenta que ella lo que quería ver era la evolución. Ella quería informarse más, tener mayor, este, como, participación, digamos, en la, en lo que era la investigación biológica enfocada a la evolución. Ajá. Entonces, eh, eh, ya, después ya ella se hizo, estudió un doctorado ya en la Universidad de California en Berkeley. Ya era, era la doctora en biología, en biología genética. Que ella sabía que eso era lo suyo, lo, la genética y la, y la evolución. Entonces, este, eso, eso ya marcó su vida. Eso, eh, ella tenía un profesor que se llamaba Cooker, así como cocinero. ¡Órale! Pero que, que había influido muchísimo en ella y ella se dio cuenta que eso era lo suyo. Dijo, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Mira, yo me quiero enfocar, yo me quiero enfocar en la evolución. Y, ella tenía una inquietud porque todo esto muchas veces nace, no es de que de repente, no, no es una epifanía, ¿verdad? Que un día te acuestas y de repente, ya sé cómo está el asunto, ya sé cómo está el, como decimos en México, ya sé cómo está el pedo. Así, así no va, va de este otro modo. Bueno, pues resulta que ella, ella, algo que le, que siempre le tenía como una pregunta era, ok, aceptamos, aceptemos la evolución tal cual, que está muy, pero muy bien, este, ¿cómo se dice?, presentada, que en algunas cosas, pues sabemos que Charles Darwin, pues no conocía, no conocía lo que eran los genes, no conocía lo que eran cromosomas, no. Entonces, él, 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 él les llamaba de otra manera, él, por ejemplo, lo que se imaginaba que pudieran ser como genes, él, él, él les tenía otro nombre, les tenía como, algo así como gránulos, pero no, no, no se llamaban, no eran gránulos, ¿eh? Pero era una palabra parecida. Ajá. Los gránulos, como, como factores, eran como. Lo que le heredas. Lo que heredas, ¿verdad? Lo que heredas, ¿verdad? Lo que traspasas. Entonces, este, y el, aquella, digamos, aquel factor, o aquel, ¿cómo llamarlo? O aquel, este, sí, llamémosle, esa, esa línea absoluta de que todo, todo, todo se debía a asaltos genéticos porque había habido, este, una, una, ¿cómo se llama cuando hay un error genético? Una. Pues, una mutación. Una mutación. Bueno, que, que eso él no lo, él, él ni conoció la palabra, ¿no? Él sabía que había, que había cambios en los que los, los descendientes, si tenían que verse sometidos a una presión, este, de supervivencia, sobrevivía el que se podía adaptar y el demás desaparecía. Eso quedaba claro y eso él lo dejó clarísimo. Sí. Pero, Margulis decía, ok, pero nada más eso es, nada más eso es, o sea, los saltos genéticos, los saltos genéticos, pum, pum, hay una mutación, pum, beneficia, se queda, no beneficia, desaparece. Hay otra mutación, beneficia, se queda, no, no beneficia, desaparece. Hasta que se van rezagando algunas especies y otras van, van desarrollándose y con la mutación que, que han obtenido y que han generado una, una adaptación al medio, pues han proseguido. Los que no, pues se quedaron en el camino, por así decirlo, ¿no? Pero, y ella le preguntaba, o sea, ella se preguntaba, o sea, ella creía que no podía hacer nada más eso, ¿si me va a entender? Sí, o sea, como que hay detrás o que hay de fondo. O sea, debe haber algo más, debe haber algo más que ayude a esto. Entonces, pues, en ese sentido, ella empezó a, a este, a ver obras de otros, este, autores que dice, hay alguien más que debió haber observado esto. Y entonces encontró una obra de un tipo que se llama, se llamaba Edmund Wilson, que hablaba sobre herencia y genética, pero donde expresaba también él, que, que había habido, que había otro factor que había, que debió haber participado y que, y que debió haber, lo, debió haber empujado la selección natural. Ese factor era una herencia, pero, ok, estoy de acuerdo, pero qué era, qué podía hacer ese factor. Va pasando una serie de generaciones de, de, de darwinistas, entre ellas, por ejemplo, eh, entre ellas, entre ellos, está, por ejemplo, eh, Richard Dawkins, que es un darwinista converso, y es un personaje que yo admiro mucho, y que uno de sus libros, como dicen, fue uno, tal vez no de los tres, pero uno de los pocos que influyeron mucho en mi vida, que es el relojero ciego, de Richard Dawkins, y entonces, este, Richard Dawkins, eh, al igual, eh, él, él es, él es darwinista, pero se da cuenta también de que en el, en la, en el, pues no es movimiento, cómo llamarlo, como en, en, en la esfera de los científicos evolutivos, pues hay grupos muy ortodoxos, ¿no?, que dicen, no, 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 así dijo Darwin, eh, cabrón, sí, nomás falta que te quieras salir del guacal, te corremos, eh, no manches, y también se, pero también se, se daban los que decían, oye, pero, Darwin no fue aquí muy, muy cuadrado, yo creo que sí, yo creo que hay, entonces, si me doy a entender, había esos, eh, esos ambos bandos, entonces, el, el, el neo-darwinismo, porque así se le llama, eh, se le, se le llama síntesis evolutivo moderno, ese es el movimiento, síntesis evolutivo moderna, significan, son los nuevos darwinistas, o el neo-darwinismo, entonces, Lin Margulis empieza a decir, debió haber otros procesos que participaron para que la evolución diera otros actos, no, pues, claro, Lin, claro, la, la, esta, las, este, la palabrita de esa que no te acuerdas, o qué, las mutaciones, ah, ah, caray, pues sí, pero no, no podía haber algo más, ¿qué más quieres? Si el primer, el primer ser vivo apareció, en el eón proterozoico, o sea, estamos hablando de, perdón, en el eón arcaico, en el, que fue, era el más, estamos hablando de 3,800, hace 3,800 millones de años, 3,800 millones de años, en el eoarcaico, fue cuando empezó, cuando empezó el, la primer, la primer, donde hay indicios de los primeros prokaryotas, o, o, aquellos seres celulares, que no tenían núcleo, que no, o sea, que tenían, o sea, era, era, era la entidad, o sea, y, entonces, este, pues, es mucho, imagínate, 3,800 años, para acá, todos los altos genéticos que se habían dado, a ver, ok, pero cuando empezó a ver, este, eh, seres eucariotas, o sea, ya seres que tienen ya núcleo, que tienen, este, bueno, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, la estructura que los soporta, que se llama el citoesqueleto, luego, el, bueno, ahorita me acuerdo, este, cuando, cuando surgen las eucariotas, estamos hablando de mil doscientos millones de años, entonces, en, ¿cómo es que en mil doscientos millones de años empieza a acelerarse la diversidad cuando ya aparecen las eucariotas? Ajá. Y donde el, la fábrica de energía de las, de las células eucariotas, que es una palabra súper facilísima. ¿No es el núcleo? No, no, el, es parte, o sea, el núcleo, todos esos, todos esos organelos. Ajá. Son parte, son parte de una eucariota, organelos son todas esas partes, sin embargo, las procariotas, pues no tienen, no tienen más que, no tienen todos esos separados, tienen un núcleo, básicamente. Ok. Y tienen su propio, eh, eh, así como, como en la eucariota, que tiene varios organelos, los que mencioné, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, citoplasma, etcétera, en el núcleo existe, está el, el, el cromosoma, está, está la molécula del ADN, la que, y la del ARN, la que otorga. Entre esos organelos está la mitocondria. Ajá. La mitocondria es parte, precisamente, de una eucariota, o sea, de una célula compleja. Ok. Que muchas células integran, integran, pues el cuerpo humano, ¿no? Ajá. Pero lo curioso es que en el, en las eucariotas, la mitocondria tiene su propio ADN y el núcleo tiene su propio ADN. Entonces, ¿qué es lo que, lo que, lo que se concluye? Pues que la mitocondria es una bacteria, que quedó, que fue fagocitada por otra procariota, pero... Fagocitada es que se la comió. Que se la comió. Se la comió y se convirtió en huésped, de tal manera que entre las dos se ayudan, se ayudan y generan algo más complejo, ¿no? Debe entender, o sea, un organismo más complejo. En cambio, las procariotas, pues, siguen siendo una célula, una normal, su, 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 no, pero inicialmente una, una procariota se come otra procariota y hace una eucariota, hace algo más complejo. Ajá. Entonces, miren, y se crean, se crean, miren, este árbol, bueno, se le llaman también cladogramas. Cuando estaba chico en la escuela, cuando estaba muy chico en la escuela, en primaria, recuerdo que los maestros nos decían como si fuera una canción, así, ¿cuántos reinos hay? Reino mineral, reino vegetal, reino animal. Y ya. Pero se va evolucionando y se dan, y se dan cuenta que los hongos y líquenes no son plantas. Tienen su propio reino. El fungi. El fungi. El reino fungi. Entonces, para los años, fíjense, ya en el año 2010, un individuo que se llama Charles Woods, que desgraciadamente, pues, tuvo por ahí un choque, un choque intelectual. Ajá. Con Lynn Margulis, pero no, no fue muy agresivo. Ahorita les platico en qué consistió. De repente, no de repente, sino que se da cuenta que las arqueas, que antes estaban entre las bacterias, pero las arqueas, las arqueas tienen su propio reino. Chingue a su madre. Entonces, ya hay. Las bacterias, las arqueas y las eucariotas o eucarias. Y entre las eucariotas hay las tres que se distinguen rápidamente, que es el reino, el reino vegetal, el reino fungi y el reino animal. O sea, esto último, esta última punta. Pero las arqueas, como viven en un medio muy ácido y muy caliente, pues, se asumía que, pues, seguían siendo bacterias, pero que estaban acostumbradas a un medio más complejo, ¿verdad? A un medio más hostil, digamos. Pero no. Resulta que los estudios de los últimos biólogos evolutivos se dieron cuenta de que las arqueas tienen su propio reino. Entonces, en el tiempo que estaba Lynn Margulis, ella decía, a ver, es que debió haber algo más que participaba esa era. Decía ella, las bacterias están prácticamente a un lado como unos bichos que causan enfermedades, literal. Pero para ella eran individuos que habían participado para la evolución. ¿Cómo? Al complementarse con otros, con otras, con otras bacterias que eran consumidas, este, y ya las otras procariotas que las consumían, se unían. Esto no significa que, ah, ah, cabrón, se dieron cuenta que unirse funcionaba. El pueblo, unido, jamás será vencido. No. Sino que eso, eso era, era al pasar tantos millones y cientos de años, cientos de millones de años, era obvio que muchas no funcionaban. Que efectivamente, unas procariotas se comían a otras, las fagocitaban. Y se morían. Se morían, se las comían y creaban su energía. Pero, en el caso de la mitocondria, se quedó y se favoreció de estar viviendo ahí. O sea, ok, yo estoy presente dentro de ti y te doy energía, porque finalmente eso es lo que hace la mitocondria. Su función es dar energía. Es, es la que, es la que trata con el oxígeno. Entonces, el aparato de Golgi, su función es, las proteínas, háganle cuenta, como empaquetarlas y enviarlas a donde corresponde. El retículo endoplasmático le toca recopilar a las proteínas para luego mandarlas empacar al aparato de Golgi. Cada uno tiene su función. Pero antes no era así de complejo. Porque, este, la, la, las, las, esta, potistas, pues no. Su función era ser vivas. Ser vivas y estar por ahí, por ahí. Existir. Existir. Y esto genera la complejidad. Entonces, ¿qué dice Lynn Margulis? ¿Saben qué? No no más eran las funciones de, de, de la, de que existieran varias ocasiones en las que había una mutación y se generaba un nuevo, un nuevo ser, un nuevo ser vivo y que tenía éxito. Sino que las bacterias también participaron en los saltos, en los saltos evolutivos y casi se la comieron. Chinga. Chinga. O sea, lo que es el neo-darwinismo, los meros darwinistas dijeron, no, ¿qué te pasa? Es pura mutación lo que causa que lo, que algunos, este, seres sean exitosos o sean, o sean un desastre. De que eso se me hace medio perezoso, ¿no? O sea, que ya dijo y no quieras explorar más. Ahora, no solo eso, sino que Margulis, es que también ella atacó a, no, no atacó, sino que, por así decir, se dio cuenta que le volían los pies a Darwin también, o sea, por decir algo, ¿no? O sea, se dio cuenta que no era el tipo perfecto que, porque ella dice, a ver, Spencer. Una, una característica de Malthus, digo, perdón, de, de Darwin, era que era un seguidor, quien más había influido, además, él empezó a verle la seriedad a la evolución por leer a Malthus, que Malthus hablaba de que había una gran competencia y donde había una gran competencia, pues iban a empezar a haber muchas muertes y la humanidad se iba, se estaba creciendo más que los, que los, que la comida que estaba produciendo. Eso es lo que se habla más básico, pero en realidad es más compleja la teoría de Malthus, que inclusive, en un libro que compré hace poco, eh, bueno, habla de, habla de las, de los factores Malthusianos, o sea, dice las épocas Malthusianos, está muy interesante porque habla de que efectivamente Malthus tenía razón y que la humanidad ha tenido sus épocas Malthusianos en diferentes, en diferentes edades de, de la historia. Es muy interesante, pero luego, luego se los comento. Ahorita ya. Se refugía a una teoría de conspiración de, de que cada cierto tiempo las civilizaciones se autodestruyen a sí mismas. Ah, y no solamente es de conspiraciones, es, yo me acuerdo que cuando estaba, los de la Gnosis decían mucho eso, o sea, se va destruyendo y luego renacen y bueno, pero. Entonces, eh, ella en mil novecientos sesenta y seis, que, en, este, que por cierto, en ese, en ese, bueno, desde mil novecientos sesenta y cuatro, ella estaba luchando por hacer una publicación en una revista que se llama, eh, se llama Revista de Biología Teórica y en ese momento todavía estaba casada con Carl Sigan, tuvo dos hijos con él y uno de ellos se llama Orantes, por cierto, y, y es el que más ha publicado con ella. Entonces, este, pero ha tenido cuatro, porque tuvo también con, con Thomas Margulis, que fue su segundo esposo con el que se casó en, en mil novecientos sesenta y nueve. Y, mil novecientos, perdón, mil novecientos sesenta y siete, porque dejó de ser esposa de Carl Sigan en mil novecientos sesenta y cinco. Entonces, este, y, ella, ella estaba tratando de publicar en la revista y la, nada más, nada más quince veces la rechazaron. Nada más quince veces. Ah, nada más. Pero, ella decía, a ver, hay un, hay un escrito de, les había, como les había mencionado, de, de Edmund, Edmund Wilson, que él se basó en otros estudios, sobre todo, eh, había un tipo que se llamaba Andrea Schubert, eh, y a su vez de otro tipo que se llamaba Konstantin Merischowski, porque estaba como merecido, sí. Merischowski, que en mil novecientos cinco, este, formuló una, una hipótesis donde decía él que efectivamente las plantas, eh, las plantas eran descendientes de las cianobacterias, que a su vez las cianobacterias que crearon los estromatolitos, que son unos, son como varios, este, varios seres vivos, como, como unos panales que hay, y que habían producido oxígeno, 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 oxígeno. ¿Como si fueran corales también? Como tipo corales, como tipo, y han producido una cantidad ingente de oxígeno que, que en realidad fue lo que oxigenizó el planeta. El planeta. Entonces, ella vio, vio esa publicación, y luego en mil novecientos veintisiete, un tipo que se llamaba, eh, Iván Rodin, también manifiesta que, que, que la, que las procariotas habían podido unirse y habían provocado la generación de los eucariotas. Entonces, este, ya había una serie de escritos de esto, y que es lo que hace Lynn Margulis, pues los trae al presente, y dice, esto es así, esto es así, porque, les digo, porque Charles Darwin también tenía un, un defecto en su teoría, que era, como, que se le llama el efecto cuña, que, que es, todo esto está lleno, y ya no cabe nomás, entonces, un nuevo ser, para que logre, logre progresar, tiene que meterse a fuerzas, como una cuña que golpeas, y, al meterse esa cuña, otra sale. Sale otro. Entonces, eso era algo que, que decía ella, que no, que no le... No le hacía sentido. No le, no le, que, exactamente, no le hacía sentido. Es que, más bien, si, si se ha generado la vida y se ha evolucionado, es por la participación, ¿verdad? Y, entonces, los, los neodarwinistas la empezaron a llamar, que era la marquista. La mar... Eh, como les habíamos comentado en una ocasión, eh... Jean-Baptiste Lamarck. Ajá. Fue un evolutivo, un científico evolutivo, pero él hablaba de la, de la síntesis evolutiva heredada. O sea, él, él decía que, que, por ejemplo, si tenías unos conejos, y luego les doblabas los, las orejas, y se las dejabas así enrolladas, y así las dejabas toda su vida. Y luego... Los hijos iban a... Los hijos iban a nacer con las orejas enrolladas. Eh, no mames. Sí, 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 sí. O sea, eso es, o sea, básicamente, aunque mire... Me recordó un meme de una muchacha que le hicieron un chorro de burla porque dice, hacerme la rinoplastía para que mis hijos nazcan con nariz bonita. Es la marquista esa muchacha. Literal. Es la marquista. Entonces, una manera entre los, entre los evolutivos, entre los biólogos evolutivos de, de, de ofenderse, es decir, eres la marquista. Ah. Eres un la marquista. Sí, Dios mío. Entonces, pero, sin embargo, ella dijo, no, no, es que tampoco hay que demeritar el trabajo de la marquista, que también tenía que ver con la nacionalidad, como Jean-Baptiste Lamarck, era, era francés. Era francés. Entonces, pero realmente había realizado una serie de, de, de estudios y había hecho una serie de afirmaciones que habían promovido el, el que se llegara a la evolución. Es como alguien que dice, ¿sabes qué? Ya está listo, ya está listo, trae un vehículo y le falta la carrocería y dice, listo, ya quedó el carro. Y llega un lugar y alguien dice, no, espérate, es que le falta la carrocería, le falta esto, le falta otro, no, tengo que ver cómo, cómo lo reparo, tengo que ver cómo le pongo combustible. O sea, iba, iba por buen camino Lamarck, pero se quedó en un punto en que. Que ya no avanzó más. No avanzó más y también afirmaba que ya no se podía más. O sea, que eso era. Entonces, le faltaba, pero Lamarck en realidad sí había hecho unos grandes avances. Y entonces, en 1969, sale la teoría de, de, de Lynn Margulis, que se llamaba endosimbiosis. No me la llegué, pero me acuerdo. La endosimbiosis, la endosimbiosis es básicamente eso. Es seres vivos que participan entre ellos, se unen y generan una nueva, un nuevo grupo, que en este caso fueron las eucariotas. Y, ¿qué le daba también la razón? La rapidez con la que empezaron a, a, a fluir una serie de, de, de seres diferentes, de especies diferentes, con mayor velocidad, al nacer las eucariotas, al crearse las eucariotas. Entonces, sale su libro, se convierte en un hitazo, pero, sin embargo, entre los, entre los, este, neodarwinistas, pues, pues, no, no crean que la, les había caído muy bien. No, mi cielo. Pero, sin embargo, ella recibió, por llamarlo de una manera, la bendición de, de San Richard Dawkins, que dijo que, pues, que tenía razón. Sí. Porque, este, aunque Richard Dawkins es darwinista, totalmente, pero hay, hay un libro de él que una vez les comenté, que se llama El Capellán del Diablo. En ese libro, habla precisamente, entre los temas que tiene ahí, este, Richard Dawkins, habla sobre esas peleas, de, de tipos aferrados a una línea, a una línea de que, nomás esto es así porque, así se, así dijo Darwin. Y, que los que, lo que se manifiesta como un, como un defecto, pues, en realidad, no, no es un defecto, simplemente, te estás dando cuenta de que, en la época donde vio Charles Darwin, estaba muy limitado en muchas cosas, en conocimientos, en, en maneras de ver, de ver algunos seres, seres vivos. Sí, claro. Etcétera, o sea, tenía limitaciones. Pues sí, es como si, si esperaran también como que, en las épocas de Aristóteles y eso llegaron a, a conclusiones, o, a lo mejor, en, hace muchos años, como en la época de, ya que el destripador, quisieran que, averiguaran con, huellas digitales y con ADN. Es, pues, solo no se puede. Es ejemplo, es ejemplo, es ejemplo que de ADN me encanta, en la época de ADN, el destripador, nunca supieron, nunca dieron con él, bueno. No es que estén pendejos, es que no había. ¿Cómo le hacían? O sea, no contaban, ni siquiera con el adiestramiento. De perfilación. De perfilación, de, de sistemas de, eh, recaba, eh, ¿cómo se llama? De recabación de evidencia. De recabación de evidencia. Proteger escena del crimen. Análisis de escena del crimen, todo, todo eso no, 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 ni, eran ni conceptos que ni existían, cabrón. Sí, exacto. Es igual, o sea, en realidad Charles Darwin hizo, generó muchísimo, muchísimo, y es admirado por eso, que aún, con todas sus limitaciones, dio con una teoría y le explicó, le explicó y fue muy acertado. Pero, ya, precisamente, Lynn Margulis tuvo que batallar con, con eso, porque, ella, dice, la endosimbiosis que ella, ella defiende, o sea, ella fue la creadora, la creadora de, de esta disciplina, de la endosimbiosis. No es disciplina, digamos, de esta teoría, de esta teoría que camina. Ok. Pero, en realidad, el término de endosimbiosis se lo dio, precisamente, precisamente, este, este ruso, que en 1905, eh, Merezchowski. Ah, sí, Merezchowski. Este, eh, Konstantin Merezchowski, él fue el que creó ese término, endosimbiosis, o sea, y ella lo, ella dijo, o sea, Lynn Margulis fue, dijo, quién, de dónde había sacado el término. Pero, fíjese, fíjese lo que es la ceguera de, o digamos, cómo llamarlo, la soberbia de sentirte dentro de un grupo, con un conocimiento privilegiado, que ya, los demás, creas que los demás no merecen ni siquiera ser escuchados. Sí, no. Cuando eran obras que habían salido ya, o sea, Lynn Margulis dijo, no, y espérese, ya, espérese, ¿no? Bueno, resulta que había habido una mujer, Ruth Sarge, Ruth Sarge, o Sarge, luego Frank Ryan, y, y este, me falta uno, de esa, de esa, de esa generación, estoy hablando de los años 20, que ya habían expresado esto. Oye, y donde también las células prokaryotas hayan participado, y lo habían manifestado, y como si, como si. Ah, sabemos. Ah, ok. Ahí déjalo, ahí déjalo. Luego lo leo. Entonces ella dijo, oye, oye, es que todo esto ya existía, o sea, no estoy inventando el hilo negro. Bueno, ya había muchísimos científicos de gran preparación, de gran capacidad, y sobre todo eso, de gran capacidad de observación, para haber formulado la teoría de la endosimbiosis. O sea, yo solamente la estoy trayendo y estoy poniéndome aferrada a que esto se dé a conocer. Con el tiempo, Lynn Margulis, este, fue ampliamente reconocida, como les dije, se volvió a casar, aunque en 1980, pues se divorció, pero ella sacó 16 libros acerca de la endosimbiosis. Y recibió varios premios, entre ellos en, en, en mil novecientos, este, mil novecientos noventa y nueve, le dieron el gran premio de ciencia de Estados Unidos, luego recibió, en España, nada más en España, es una mujer, no sé por qué en España, me llama la atención eso, en cinco universidades, fue, fue doctor honoris causa. Ah, curioso. En España, o sea, me llama la atención. Pero solo ahí. No, 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 fue en otra, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en una universidad, en Francia, en otra universidad. Pero cinco en España. Pero cinco en España. Vaya. Se me hace curioso, de verdad. Inclusive no nomás eso, sino que, no sé si ella, a manera de reconocimiento, premio, lo que sea, se puso a trabajar en el, en el, en el cauce del Ebro, que es un río muy importante de España. Ajá. Y empezó a capturar algunos seres, eh, proterozoicos, este, y, y darles un, una, porque si eran diferentes, y ella, pues, les dio la difusión de que muchos de ellos pudieran haber sido los ancestros de los que habían sido fagocitados. Ah, órale, está chido. Sí, pero también España, desde cuándo lo habían dicho, pero, ah, ah. ¿Cómo dicen? Desde el cielo, una hermosa mañana, en nuestro santo Darwin, nuestro santo Darwin. O sea, oye, escúchame, shh, no interrumpas la oración, güey. Estamos adorando a Darwin. Estamos adorando a Darwin, ¿eh? Eres un blasfemo, güey, te vamos a sacar, te vamos a ir a la marquista. Che, falta de respeto, mano. Te vamos a amarrar y te vamos a poner un estreno y te vamos a poner la marquista, pues. Que cuera que ese sea un insulto. Pero bueno, y entonces, ella, donde les digo que tuvo un encuentro, un encontronazo con el Carl Wuss, que fue el que hizo esta nueva, pues, este nuevo catálogo de donde dice, señores, las arqueas, ni siquiera son parientes de las bacterias. Efectivamente, tiene un mismo núcleo, y aparte, este, también está, bueno, la teoría así, más relatada de Lynn Margulies era que precisamente había sido una arquea la que había capturado una bacteria y específicamente ella hablaba de una espiroqueta. Una espiroqueta, ya ven que las bacterias, casi todas tienen un nombre que tiene que ver con su forma, ¿no? Ajá. Este, sí tiene forma de bastón, sí tiene forma de disco, etcétera. Y una espiroqueta, pues, tiene forma como de espiral. Entonces, pero ella decía que quien la había capturado era una arquea, que era una arquea, este, ácido, ácido térmica, o sea, soportaba la acidez y soportaba el calor. Y esa había sido como la madre de las eucariotas. Entonces, fue, por eso es que las arqueas están no donde nacen los árboles de las bacterias y las eucariotas, sino de ya de la rama de donde se están derivando las eucariotas. O sea, están como metidas en la misma rama, pues. O sea, es como que a partir de ellas surgieron, pero se hicieron su propio reino, pues. Sí, hicieron su propio reino, pues, ok. Exactamente. Y con Carl, con Carl Wills, él, él decía, les digo, era algo verdaderamente irrelevante. Él decía, vámonos directo al estudio de los seres vivos, de los microbios, de las proteínas, o sea, vámonos a lo micro. Y ella decía, no, vamos a los cuerpos, vamos a los animales completos, a todo. Ahí es por donde debemos seguir. Un pleito verdaderamente irrelevante, pero, y digo irrelevante porque, por ejemplo, Carl Wills estaba de acuerdo con la endosimbiosis. Él decía, sí, tiene sentido. O sea, tenía que haber algo más que ayudara a empujar a la evolución. Sí, sí, claro, claro. Entonces, este, bueno, en 2011 fallece Lynn Margulis. No, apenas. Bueno, está recientillo. Sí, reciente, reciente. ¿Cuántos años te daría? Como 80. Eh, a ver, si estamos hablando del 2000. Era del 30. No, no, menos, menos, no, no. ¿Era del 38? Era del 38. 38, estamos hablando de. 60. 62 y 10, 72, 73 años. Ah, sí, exactamente, 73 años. Era relativamente joven. Bueno, sí. Primero le dio un, este, accidente cerebro, cerebrovascular. Y poco tiempo después murió en una ciudad que se llama Amherst. Amherst. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Ah, órale. Entonces, ella nunca salió de Estados Unidos. Y es reconocidísima ya dentro del círculo de las, de aquellos que, que ven que la evolución no, no pudo haber sido solamente un factor que participó. O sea, está chingón lo que dijo, lo que dijo este. Darwin. Darwin. Pero no podía ser a puros saltos. Porque ella decía, y era algo que enojaba mucho también a los, a los neodarwinistas. Decía, el 99%, el 99% de los, de los errores genéticos son dañinos. Entonces, solamente un 1% puede generar algo positivo. Entonces, ella, ella decía también que era, que era, que no era tan obvio como querían, como querían hacernos ver o como querían hacernos ver, que a puros, a puras mutaciones, a puros saltos mutacionales, que son más perjudiciales que benéficos. Llegamos a esto. Llegamos a esto. Inclusive, ella, le dijo. Sí, está medio contradictorio de ellos mismos. Sí, sí. De hecho, ella, ella retó a un, no me acuerdo ahorita el nombre del científico, que por cierto fue, fue premio Nobel, que le dijo, dame un ejemplo, dame un ejemplo de un, de una mutación que haya, que haya generado otra especie. Y pues lo único que pudieron hacer es el ejemplo clásiquísimo de la, de la, de la mosca de la fruta. La, la, este, ¿cómo se llama? La, drozofila, drozofila melanogáster. La drozofila melanogáster le, le provocaron mutaciones con rayos X y se generó una especie de mosca rara. Fea, fea, mano, está grandota y con rayas y, el otro día vi una en la cruz. Ah, precisamente, es lo único. Entonces, dice ella, ya ves, o sea, no es tan evidente. O sea, realmente debió haber algo más que impulsara, que empujara. Ya en 1932, Alexander Oparin, que era soviético, ya ve, ya, él, 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 él se puede decir que fue el padre de, de, también de la evolución, no en el sentido estricto de los saltos genéticos, sino del inicio de la vida a través de factores químicos exclusivamente. O sea, de todo, todo aquello que no está vivo, debió generarse un proceso químico que dio, que dio vida a algo, a algo, y que eso, pues continuó su existencia hasta que tuvo que haber algo más poderoso, que lo convirtió en algo más complejo. Bueno, hasta ahí llegó Oparin. Pero ya, ya uno, uno de sus, este, de sus, eh, ¿cómo se dice? Conciudadanos, en lo que pasa es que, bueno, Merechovsky era ruso. Ah, bueno, de sus paisas. De sus paisas, pero pues, Oparin era ya soviético. Pero Merechovsky ya había sacado ese tema. Órale. Pero él tampoco nunca se había dado cuenta. Vaya, vaya. Entonces, pues esta es la, la historia de Lynn Margulis. Sus aportaciones. Sus aportaciones y, sobre todo, su tenacidad, este, en este, en este tema y su valentía para enfrentarse a un grupo de científicos que, que con su soberbia no querían ver lo evidente, cabrón. Y que se creían los dueños de la verdad. O sea, para mí verlo evidente era, oye, ve, si estás viendo una célula, ve y verás, ve y ve, o sea, estás viendo una célula con un núcleo, pero la mitocondria tiene su propio ADN. Entonces, era una bacteria sola. Andaba por ahí sola, cabrón. De ahí también, que cuando hablamos sobre la paleoantropología, hablamos de que, este, el ADN mitocondrial es el que viene solo por la madre. Ah, ok. O sea, ¿sí se acuerdan de eso? Sí. Solo por la vía de la mamá, de la vía femenina. Por lo tanto, o sea, esto sería como una redundancia. ¿Qué objeto tiene que haya dos orgánulos en una célula y que los dos tengan su propio ADN? Es porque uno era independiente del otro. Claro. Entonces, para mí, para mí, Fernando, no, no, para mí es, no quieres verlo evidente, o sea, ahí está. Pero en fin. Sí, pues sí, ahí ya, ya es otro tipo de fenómeno. A mí la verdad sí se me hace, pues, espíritu no científico eso. O sea, porque no, en realidad no quieres ver la verdad o no quieres, sí, ya. No quieres aceptarla, cabrón. Sí, o sea, o sea, ahora, digamos que los tipos pudieron haber sido, pudieron haber sido, ¿cómo se llama? Estos que a las mujeres las ven así. ¿Machistas? Machistas, sí, pero... ¿O misóginos? Misóginos. Vamos a pensar en que son misóginos. Ok, te lo concedo. Pero ya había habido hombres que lo habían dicho también. No nomás Ruth Sager, que era mujer, sino todos los demás eran hombres. O sea, ¿cuál era el objeto? O les hacía falta que fuera un hombre el que fuera personalmente a decirles eso, a explicarles eso. Pero para su desgracia fue una mujer y lo hizo con mucho valor y lo hizo con toda la determinación. ¿Por qué? Porque sabía que estaba en lo correcto. Sí, 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 sí. Sabía que eso era la línea correcta. La endosimbiosis. De Lynn Margulis. Muchas gracias. Espero no haber dicho tantos tecnicismos ni haberme atorado tanto como para haberlos mareado, ¿no? No hubo tantos, según yo. Ah, bueno. Los librillos, sí. Los libros, por supuesto, el de Alexander Oparín, El origen de la vida, no puede faltar. Es el soviético, ¿verdad? Este es el soviético. El relojero ciego, de Richard Dawkins, que les digo que es uno de los libros que más ha influido en mi vida. The Selfish Gene, o sea, el gen egoísta de Richard Dawkins, que este merece todo un capítulo platicado y así lo haremos. Nice, muy bien. Los 10 grandes inventos de la evolución. Este libro es de Nick Lane. Me encanta este libro, este libro lo he leído un par de veces. Este libro de Matt Radley, que se llama Genoma, que es un libro deliciosamente escrito. Y lo curioso es que Matt Radley no es ni científico. Ah, yo creo por eso. Es periodista, es periodista. Por eso lo escribió tan... Pero vieras qué tan bien explicado está esta cuestión de la genética, del genoma. Ese libro, sí, recuerdo desde chiquita verlo y en tu buro, como de que varias veces lo leíste, ¿no? Lo leí tres veces, o sea, delicioso, caro, delicioso. Y, por supuesto, El origen de la célula del Inmar Gullis. Entonces, pues estas son las recomendaciones y personalmente siento mucha admiración por El origen de la célula del Inmar Gullis porque dio una explicación inteligente, satisfactoria y sobre todo valiente. Para allá una nomenclatura establecida que decía esto es así porque es así. Y fueron absolutamente, ¿cómo llamarlo? No solo soberbios, irreverentes ante sus colegas que les estaban exponiendo otras ideas que eran... Que estaban sustentadas. Ajá. Solamente les hace falta respaldarlo para continuarlo. Pero ellos lo siguieron metiendo debajo de la alfombra. Ajá. Tuvieron que pasar 60 años para que una de sus colegas, les guste o no les guste, tuviera que decir, aquí están estos, carajo. ¿Qué quieren? ¡Chingues! ¿Qué más quieren? O sea, esto ya venía. Ya se sabía. Ya había sido escrito. Ya había sido sustentado. Por científicos. No lo hizo Juanita Pérez en su momento de... Que andaba bien drogada. Que andaba bien drogada, cabrón. Pero bueno. ¡Ay, güey! Afortunadamente, Lin Margulis le hizo el favor a la humanidad de no someterse, no doblarse y decir, esto es así. Y no me voy a mover de aquí porque yo sé que esto es cierto, esto es correcto y esto se puede demostrar. Muchas gracias. Las conversaciones y el ambiente familiar que han de haber tenido y Carl Sagan, ¿no? ¿Sus hijos no son unos geniesasos? Uno de ellos. Sí. Uno de ellos son... Es más, hay cuatro publicaciones donde ha escrito con Orante, su hijo mayor, con Carl Sagan. Vaya, qué interesante. Cuatro publicaciones escritas por Lin Margulis y Orante Sagan. Vaya, pues qué chingón. Otra científica más que claro, pues no sé, nunca se nos platica de ellas en ambientes más casuales o ni siquiera en la escuela, pues. O sea, de hecho, en la escuela no recuerdo de alguna mujer científica que nos hable, tal vez Marie Curie. Es la clasiquisisísimo, Marie Curie, ¿no? Sí. Sí, pero tuvo que ganar dos premios Nobel, uno de física y otro de química. Tuvo que dar su vida en pos o en favor o con toda la... Sí, sacrificando su salud para responder a una serie de cuestionamientos de la radioactividad y encontrar por ella misma un elemento, el polonio, que le puso el nombre de su patria. Así es, ¿no fueron dos? Bueno, sí, perdón, el polonio y el radio. Así es. Que no son los únicos, ya hemos hablado de cuántos otros hay. Sí, creo que ya es el episodio 4, entonces sí ya, si les gustó este y no han escuchado el de Marie Curie, pues ahí se los dejamos, incluso, bueno, esto no se los había dicho, pero en el canal tengo varias listas de reproducción de temas, o sea, por temas, y hay uno de puros científicos y científicas, personajes destacados, está las guerras mundiales, etcétera, para que los busquen. Y también si un día se sienten con ganas de escuchar, así de que traigo ganas de maratonearme sobre realezas, ahí está, su lista de reproducción de chismes de la realeza. Entonces, para que sepan, ahí están en YouTube, por si traen ganas de hacer, de ver así. De hecho, tenemos algunos suscriptores que dicen que ellos se avientan maratones, este, estaba viendo el maratón de, estaba maratoneando de la Segunda Guerra Mundial y luego me metí a este otro y ya, caray. O sea, sí hay personas que, sí hay suscriptores que nos, este, que se echan sus, que avientan sus maratones. Sus maratones. Ah, y debo reconocer que este tema de Lynn Margulis, este, fue propuesto por nuestra... Por Laura Rebeca. Laura Rebeca, que siempre nos escribe. Sí. Siempre nos da, bueno, casi siempre pone como tres o cuatro comentarios por capítulo. Eh, empieza, casi siempre es la primera y mañana lo voy a ver. Y luego nos dice, hoy se, hoy se oía mucho ruido. Este, deben hablar sobre esto. Es como la voz de nuestra conciencia, eh. Sí, no, no. Nos dice qué hagamos, qué no hagamos. Y ella fue en lo que ha dicho, y luego cuando vi Lynn Margulis, y ándale genial, caray, porque... Como les digo, es una científica que yo admiro muchísimo. Sí, no, y la verdad, Laura Rebeca siempre nos hace buenas aportaciones, buenas observaciones, y a veces hasta, yo sé que a veces hasta comenta nada más por hacer el paro de... Así es. De que haya más comentarios para ayudar con el algoritmo, pues, porque pues así, así funciona. Exacto, cosa que le agradecemos, eh, Laura. Sí, verdaderamente. Gracias. Gracias, por favor, nunca te vayas de con nosotros, no nos dejes, no nos vayas a dejar nunca. No, también una que se, una suscriptura que se llama Samantha Lagarda, ella vive en Canadá, ella también, si no en todos, casi, o sea, 99%. No, casi 52, dos comentarios. Sí, y larguillos, eh, no creas así como de que nomás deja saludos, jaja, no, no, o sea, si habla del tema, nos platica alguna, algo que ella conoce del tema, alguna experiencia que ella tuvo con el tema o algo así, entonces también chido reconocerles, pues, a nuestros suscriptores que siempre nos aportan cosas interesantes, pues, y que se ve que les gusta y se meten en el tema. ¿Y o este que parece su nombre como Gervin Rivera? Ah, sí, sí, Gervin, ¿no? Gervin. Gervin Rivera. Ah, sí, también, bueno, creo que es mujer. No, no, no sé, pero, no sé si sea hombre o mujer, pero escribe Gervin Rivera, pero escribe cosas muy simpáticas. Sí, también Miguel Mesa también nos escribe. Ah, pues el que te envié que dijiste, ah, este Miguel Mesa, no, era Gervin Rivera. No, era Miguel Mesa, el de, el de, ahí les va un hueso para este podcast tan perro. Otro, otro que dice que, que, que estaba escuchando, que cuando, cuando esta, la profesora albesta, él estaba hablando de la H1N1 y que, ah, H1N1, L, B, A, 2, A, H, Z, 2, 1. No, 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 no. Yo creo que se le hizo larguísimo esa presentación a esta mujer, no, no, no. ¿Qué fue? Dice él que estaba escuchándolo y que le estaba dando risa y que, y que volteaban a verlo porque iba. En el carro. En el carro y iba a cargar risa y risa, pero sí, eso es inevitable. Vale, pues ahí ves que vas en el carro y de repente vas escuchando algo que te da risa y pues sí, voltean y te ven y dicen, este tipo se la fumó, ¿no? Pero. Sí, ya me huele. Madreta sí me daba pena también eso, pero ya me huele. No, 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 no me, no me incomoda, es que, si me, si sé que me, y notas tú cuando ya tienes la mirada aquí. Sí. Pero yo igual no me, ayer se me descompuso de, de venir de Guadalajara y se me descompuso la cajuela, se, se abrió, le falló en la, en la, en la chapa. Ajá. Y se levantó. Sí. Y no lo pude cerrar ni por nada, yo, yo estaba bien, estaba bien enfadado en Caloria y en Guadalajara. No, pues sí no. No, pues por el camino venía casi poniéndole una rayita a todos los que me decían, eh, la cajuela, la abierta. Y yo le decía, sí, ya la vi, gracias. Pi, pi, pi. Ya. Y yo le decía, la cajuela, ah, sí, ya la vi, gracias. Chingues, no te dio ganas de orillarte y hacer un letrerito que sí, ya sé que está abierta. No, 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 uno me quería hacer que me orillara, casi ya estaba, me estaba dando miedo. Pi, pi, pi. Y luego ya volteé y lo dice, le dije, sí, ya la vi, viene abierta la cajuela. Y como que no me entendí, lo, eh, párate, párate. Y luego se me acercaba y yo le pitaba, no sé, tranquilo, párate, párate, párate. Y dije, no, güey, este, güey. Oh, qué lucho. Pero quería fuerzas. Entonces ya llegó un momento en que no puedes hacerlo porque el vehículo que va delante de ti va más lento y tú puedes ir más rápido. Y fue donde dije, adiós, cabrón. Adiós, lunático. Pinche lunático, ya sé lo que me quieres decir. No, ma, pero qué tal que pensó que traías a alguien secuestrado y que se te salió. Ay, me estás dando una buena idea. Ay, no, mames, no. Ay, por favor, sí, es que está bien gordo el güey que traigo atrás y no le puedo cerrar la cajuela. Ay, no, ma. Hijo de mi, ma. Ay, cabrón. Pues bien, entonces llegaron la hora de los saluditos. El primero es para Val Marmar, así todo junto. Es de España, nos comentó, este comentario es de hace tiempo, pues, pero lo retomé. Nos comentó que le gustó mucho el episodio de Hernán Cortés y nos platicó como, como muchos españoles se sienten avergonzados, pues, del 12 de octubre, pues, que sí se sienten, pues, pues sí. Sí, como culpables. Ándale. Como que sí. Y que, ajá, y que incluso en la escuela los niños les explican así como de que, ok, pasó esto, pero pues no es, no es tan chido, o sea, no lo celebramos tanto. No, no, no te preocupes, mira, como en todo hay personas que lo pueden, lo quieren ver y quieren seguir, mira, el rencor y el odio demandan muchísima energía, demandan un chingo de energía. Entonces, si en este tiempo, en el presente, de repente tienes un problema de ese tipo, ahora imagínate algo que sucedió 500 años, o sea, ¿quién tiene la culpa de eso? ¿Quién sabe cómo pasó? ¿Quién sabe qué circunstancias había? No, ¿sabes qué? No te preocupes. No, o sea, él no lo dijo, no nos lo dijo preocupado, o sea, nos lo dijo en el contexto de que habíamos hecho un comentario de la española que nos echó malo sin ni siquiera ver el episodio. Sí, 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 ah, ese fue el de la corte, sí. Y que ella se vio bien, como bien victimizada, pues, ella sí. Sí, sin haberlo visto, eh, pues, era lo que decíamos. Y aparte se estaba haciendo la víctima, así de que ya déjenos en paz a los españoles. Ah, sí, ya déjenos en paz. Y nosotros dijimos, como de no mames, ¿cómo te haces la víctima tú? O sea, si alguien se puede hacer la víctima son los mexicanos. Exactamente. Y él ya nos lo dijo así como de que no, no nos sentimos víctimas, en realidad este es como el sentimiento normalmente, pues, en general, este, como de pena, pues, de que pasó eso, que así se ve, o sea. Pero no todo. No, o sea, yo no debe. No todo lo ven así, ¿eh? No, 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 pues, seguramente. Lo que lo quiera ver, pues, me da lástima, cabrón, porque son hechos históricos que no puedes cambiar y que así ha evolucionado la humanidad, cabrón, con muchas circunstancias que, pues, nosotros estamos aquí presentes y no podemos hacer un chingo de cosas, pero si yo un día obtengo 20 millones de dólares para retroceder una hora, se van a tirar 20 millones de dólares. No puedo hacer eso, no puedo hacer nada. ¿Qué puedes hacer? Aprender de ello y ya. Es todo. A todas las naciones puedes aprender de ese tipo de conflictos para que no vuelva a pasar, este, y bueno, aparte nos felicitó por el podcast. Ah, muchas gracias. Se agradece mucho, gracias, gracias por escucharnos y pues qué chido, pues, siendo español, expresarnos lo que, lo que opinaste del episodio. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo, hasta España. El siguiente es para Klaus Domínguez, dice que le encanta el podcast y que el nombre también, que justo lo descubrió porque a su novio le da risa que ella le diga chismoso cuando se pone a investigar un tema, y que en Chile, más bien la palabra es como cagüín, como el chisme, le dicen cagüín. Órale, ah, pues déjenme les platico que en los años 70 había un tequila que se llama cascaguín. Un tequila siempre parejo. Ya, yo ya tengo años que no he escuchado. No, yo tampoco, pero sí me llegó a tocar de chiquita. Cagüín, un tequila siempre parejo, ¿sabes? A lo mejor ya convertían en otra marca. ¿Y qué es parejo para un tequila? O sea, ¿por qué es siempre parejo? Un tequila siempre parejo. Uy, de verdad no había puesto a pensar eso. Siempre parejo. No querrá decir que siempre sabe igual o que no lo distorce, no lo dejo. O sea, en la vida he escuchado a alguien que diga, si algo me gusta de un pinche tequila es que sea parejo, mano. Yo busco un pinche tequila parejo. A mí me traes un tequila parejo, si no, no me traigo nada, güey. Así, así como te lo estoy planteando. Ah, qué añejo que me va el madre, parejo, eso es lo que me interesa. A ver, ¿es añejo? Es que tenemos añejo, blanco, doblemente añejado. A ver, shh, shh, ya párale. ¿Es parejo? O no es parejo. Sí, blanco, blanco, blanco. Sí, blanco, blanco. Un chanuncio de que a nadie le importa. Lo había puesto a pensar. Igual lo escuchaba y pues era. O si alguien sabe por qué hacían eso, díganos, pero está mamón. Si alguien sabe, que nos explique. Que va a ser alguien de aquí de Jalisco, porque pues de aquí es el tequila. Ah, muchachos, miren, parejo, quiere decir esto. Ah, pues muchas gracias. O lo usaban en este contexto, en ese tiempo, no sé. Sí, díganos. Y este, bueno, ese saludo es para Klaus. Saludos a ti y a tu novio. Sigan chismoseando entre los dos. El siguiente es para OsoKing164. Dice que nos escucha en el trabajo y pues nos pidió su saludo. Entonces aquí va tu saludo. ¿Eres el oso? Saludos ahí en tu chamba, lo que estés haciendo. No te distraes, ya ves cómo les hemos dicho. Escúchenos, pero no se distraigan, man. No se distraigan porque no nos culpan. Así es. A ver, oso, ¿qué estás oyendo? No, mire, escuche. Y no me regañen, escuche primero. Ah, con razón, está bueno. Sígueme. No trabajes ya, sígueme hasta que lo termines. Me gusta que se sigan informando nuestros empleados. Infórmense, sígueme, oso. El meme de que está un vato así, se ve primero en el primer cuadro. Que está viendo Netflix o algo así, o está viendo YouTube. Y luego en la siguiente escena. Fulano, sí, estás despedido. ¿Y por qué? Es que el pinche YouTube ahí, a todo lo que da, el inútil. El inútil. A ver, ¿por qué? Bueno, ahorita me dices, espérame. A ver, ahora sí, ¿por qué? No verás que no. Quería mostrarte algo. A ver. Este es un libro que se llama Biografías Universales Time Life. Grandes protagonistas en la historia de la humanidad. O sea, este libro trae políticos, atletas, científicos, grandes hombres, malos hombres, dictadores, beneficiarios de la humanidad, sacerdotes. De todo, pues. De todo, de todo, de todo. Y mira, ve lo que dice de Lin Margulis. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Sí. Ok. ¿No te olvidaste? ¿No te olvidaste? Ok. Exactamente. No viene Lin Margulis. Ay, caí en la trampa. O sea, ¿cómo es posible que hablen hasta del barrendero de Mao Tse Tug y de Lin Margulis nada? Apenas te iba a decir, oh, mira qué curioso, ahí está junto con Maradona. O sea, exactamente, está Maradona, Gandhi, Da Vinci, está hasta Rigoberta Menchú. No, o sea, no porque sea que, la madre Teresa, quien quieran, pero no está Lin Margulis, o sea, pinche libro, quiero que me devuelvan mi dinero y vengan por él, hijos de la chingada. Ah, cabrón, sí está gacho. No, mami, no, no, no. Pues, a lo mejor no se fueron a lo mainstream, ay, ¿quién vende? Ay, pues Maradona. No, no, pero es que, de lo que no te puedes imaginar, por suerte, ¿y este quién fue? Ah, este, este compa le ponían las pantuflas al Papa Alejandro Sexto y la chinga. Y tú, órale, 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 qué culo, como has enseñado en otros libros, también te dice mucho lo que no está en un libro. Y, bueno, falta un saludo. El último es para Conociendo a Luca, así está su usuario, es de Argentina. Ah, es argentino. Sí. ¿Argentina o argentino? Pues no sé, no sé, o sea, como así está su usuario, puede que sea hombre porque dice Luca, ¿verdad? Sí, pero, este, y nos sugirió hablar de las Malvinas o también hablar algo de música. Sí, mira, mira, Luca, este, las Malvinas las tenemos. Sí, definitivamente. Pero, bueno, te voy a decir la razón por la que no la he sacado. Porque quiero controlar la molestia que me causa este tema, por el abuso de los ingleses, es la verdad. Sí. Entonces, quiero hablar, tratar de una manera objetiva el tema. Yo creo que me voy a entender, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque yo pienso que la mayoría de los que nos escuchan van a compartir la molestia, yo pensaría. Es muy probable. Dudo que pocos, o sea, que pocos ingleses nos escuchen, no lo, o sea, no creo. Sí, 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 es cierto, es cierto. O alguien de que, bueno, que pudiera ser alguien que le, que le diera un, un inglés, un británico a eso, pero, pues, finalmente las Malvinas son argentinas. Nadie, güey, ya de aquí se están haciendo declaraciones, pero sí estoy de acuerdo. Muy bien. Y, bueno, ya nada más como, como último comentario, ¿no? No te había dicho el otro día, vi que nos escribieron en Facebook un comentario, en el episodio de, donde hablamos de la luz del mundo. Y, o, un miembro de la luz del mundo. Sí, pues, no creo que haya dicho cosas buenas, pero bueno. No, dijo, ay, me acabo de salir de la secta, no te creas. Me dijo. Bueno, que sí, bueno, hay un video de un tipo que, que se salió, bueno, hay varios, uno que se salió. Ah, no, sí, sí. Y que había durado como 40 años como testigo de Jehová y se salió y ya estaba diciendo, ay. Bueno, aunque de testigo de Jehová está más fácil salirte que de la luz del mundo, pues. ¿Y qué, y qué dijo? No, pues, obviamente, este, que somos unos manipuladores de la verdad, que venimos a mentirle a la gente, que ni siquiera investigamos bien, que estamos haciendo cosas mentiras. Sí, investigamos, ¿eh? Mi cuñado y yo fuimos y hasta nos andábamos haciendo miembros selectos, digo, miembros selectos de, de ahí, de, de la luz del mundo, ¿eh? Ellos fueron los que no nos quisieron. Sí, no. Más porque traíamos una playera de un grupo satánico, ya por eso. Ay, pues, qué delicados. Sí. Sí, pero, pues, obviamente, ese tipo de comentario dice que, que lástima que, que deberíamos de tener más cuidado con lo que decimos porque mucha gente se cree todo lo que les decimos y así, ¿no? Eh, alguien, alguien, alguien de los chistóricos le respondió, este, solo le dijo, ahora dilo sin llorar, lo cual lo mató, realmente, este, pero bueno, yo a él no le contesté nada. No, 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 no. No tiene ningún caso. No, 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 no. Ni, de, de las sectas, religiones, movimientos de algún tipo de esos, cero contestar, cero contestar. Sí, no, 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 no tiene ningún sentido. Hay mil cosas que decirle, pero ni una sola le va a pegar de la manera que le tiene que pegar, o sea, aparte no es una, no son personas abiertas al diálogo, solo, esta es mi verdad y listo, te chingas, mano. No, 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 eso es como dijo mi amigo Paco Gallegos, es como bañar un burro, pierdes el tiempo, el dinero y el jabón, pierdes el tiempo, el jabón y el agua. Sí, pero, pero, o sea, lo que quería más bien expresar, a pesar de que nos dijo cosas muy groseras, a mí me dio tristeza. Sí, fíjate que. No, no me enojé, no me quedé así como de, este hijo de su pinche madre, no esté diciendo mentirosos, no, es tristeza. Esas personas a mí no, no me dan coraje, o sea, siento, siento la frustración de que estén manipuladas de esa manera. Sí, exactamente. Digo, psh, pobre per hijo. Así es, o sea, pobre, pobre persona, o sea, no sabemos su contexto, el contexto de su vida en general, por qué cayó ahí, si está ejerciendo algún tipo de violencia o no, no sabemos, pero pues lo que sí se sabe es que está siendo totalmente manipulado y que es muy difícil salirse de eso cuando ya le dedicaste gran parte de tu vida a una verdad, entre comillas, y cuando ya estás lavado de cerebro. No, ya le depositaste, depositaste tu libertad, se acabó, cabrón. Sí. Se acabó, ya no hay nada que hacer. Está culero. No hay nada que hacer, al contrario, ya besas las cadenas. Ajá. Fíjole. Triste, y aparte de portada tenía al cabrón este que está en la cárcel, ahí de portada de su Facebook, en su perfil. Ah, Nazón. Nazón, Joaquín, ahí lo tenía, o sea, ¿qué más? O sea, como, tienes, tu ídolo es un pinche violador que está en la cárcel, o sea, ¿cómo no te das cuenta? Pero bueno, pobre gente, la neta, no tiene caso discutir, la intención jamás fue que esto le llegara a miembros de la luz del mundo y se quieran salir de su secta. No va a suceder, requieren mucho más que una, que escuchar un episodio de unas personas hablando de eso, o sea, triste, muy triste, y pues hay que compadecerlos. Lo que sí me da miedo es que ya crearan un partido político. Bueno, ya dieron el primer paso, que creo que tienen, el primer paso es juntar, ¿sabes cuántas firmas para empezar a crear tu partido? Pues ya, obviamente, juntaron las firmas, ¿cómo no las van a subir? O sea, ya están, ya están, igual que lo de la cienciología, ya se convirtió, ya es que la cienciología se convirtió en religión, y pues ya no pagan impuestos, ya tienen ciertos privilegios. Pero, digo, no, no estoy diciendo que ese es su objetivo, pero, te digo, ya le están haciendo igual que la cienciología, ya de, 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 de ser una religión a convertirla en un partido político. Sí, sí, ya literalmente empezó, empezaron el proceso y ya pasaron el primer paso, por así decirlo. ¿Quién sabe qué pase después? No, creo que hay otros dos, tres filtros que les faltarían para ahora sí ser un partido. A lo mejor no lo ganan, pueden ser un partido político. Porque gente no les falta, pero... ¿Pero tú crees que lleguen a ganar unas elecciones? Ni pinche idea. Creo que era difícil. Ahora, partido político, como se llame, que lo logren, pero lograrán tener... Bueno, a lo mejor su objetivo es que un diputado esté dentro de la Cámara, puede ser. Sí, o sea, que eso es lo que me preocupa, que vayan metiendo tantito ahí el pie, el pie, el pie, hasta que empiezan a meter sus pinches propias políticas, su propia agenda dentro de la... Sí. O sea, está bien, existen, pero oigan, se volan solo. Necesitarían ser mayoría, lo veo difícil. Pues sí, yo espero que no, porque qué chingaderas, qué chingaderas de políticas meterían al país, no mames. Ahora sí me eyecto de este país, no mames. Pero bueno, en fin, espero que les haya gustado el episodio. Lo que... Si tienen alguna otra científica mujer en mente que crean que valga la pena hablar de ella, seguro, pues claro que las hay. Aquí déjenosla en los comentarios. ¿Y qué emojis nos van a dejar si llegaron hasta acá? Alguno que... Tengo un parecido con una bacteria o un bicho, un bichito, un bichito, el bichito que se encuentren. Ah, sí, sí, sí he visto uno, así como esas bacterias típicas, como de los de lavanda gangrena, ¿te acuerdas? Ay, digan quién entendió esa referencia de lavanda gangrena. Y bueno, gracias por escucharnos, ya saben, por favor compartan, suscríbanse, déjenos su like, los queremos mucho, nos escuchamos el próximo episodio. Hasta pronto. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.